La mansión del amor, capítulo 8 de Barbara Cartland. Espero hacerlo al deleitarlo con la jaula de música. Todo en su lugar y a su tiempo. Por el momento, estoy contento deleitándome con su compañía. Daria estaba bastante sorprendida. Sentía que él se comportaba de forma muy diferente a como lo había hecho hasta entonces. Entonces se dijo que era porque no estaban pensando solo en la casa que él construía, sino que, de hecho, eran un hombre y una mujer que cenarían juntos y, por consiguiente, debían interesarse el uno por el otro. Se anunció la cena y Daria, al conocer el comedor, vio que todo era de una apariencia muy formal, excepto por las pinturas que eran todas muestras soberbias de los maestros del siglo XVIII. Me gustaría mostrarle unos hermosos Heinsbrus, que tengo en otra habitación, pero no debemos entretenernos mucho aquí para no hacer esperar a su amigo. Como deseaba complacerlo, Daria dirigió la conversación hacia el tema de los caballos y supo que, aunque al conde lo obsesionaba en ese momento la construcción de su casa, no había disminuido su interés por lo que fuera su primer amor. Como su padre siempre poseía caballos de carreras en cualquier país donde permanecían cierto tiempo, Daria sabía mucho sobre el tema y sorprendió al conde con sus conocimientos. ¿Cómo puede saber tanto de una materia que no es suya? Como le dije cuando me mostró el paisaje, uno no necesita ser dueño de algo para poseerlo. Lo entiendo, porque es lo que yo he sentido. El otro día alguien me preguntó por qué no compraba yo la Venus de Botticelli. Pero como cada vez que visito Florencia voy a admirarla, siento que es mía. Yo siento lo mismo. ¿Ha estado en Florencia? Preguntó sorprendido. Hace muchos años. Daria recordó la villa que su padre poseía en las afueras de Florencia hasta que se aburrió de ella, así como de la bella Florentina, que en aquel entonces le interesaba. El amor dura siempre tan poco, se preguntó Daria de pronto. Parece triste, comentó el conde. Tiene una expresión que nunca había visto en su rostro antes. ¿Cómo sabe lo que siento? Sus ojos son muy expresivos, Daria, y sabe que entre nosotros no hay necesidad de decir las cosas con palabras. No, es cierto. Comprendo muchas cosas de usted, y por eso me resulta frustrante que existe esa barrera que no puedo derribar y que no confíe en mí. Tal vez algún día, le sonrió Daria, detesto las promesas a medias. Al igual que me disgusta no estar seguro nunca de cuándo voy a verla de nuevo. Siempre aparezco, como el proverbial centavo falso, respondió Daria con tono ligero. Un símil del todo inadecuado, objetó el conde. Más bien es como la luz que brilla en la oscuridad, o tal vez una estrella que resplandece en el cielo nocturno. Sus ojos despiertan mis ambiciones y aspiraciones. En verdad hago eso, bromeó Daria. No hace mucho habría respondido que no a esa pregunta, pero ahora que la conozco, la respuesta es afirmativa. Algo en su forma de hablarla hizo perder el aliento y su corazón de un vuelco en su pecho. Pero debido a que tenían tanto que decirse y de que reír, la cena transcurrió con rapidez. Además, como tenía prisa, no hubo tiempo de que ella viera los cuadros en las otras habitaciones. —Iremos en mi carruaje, por favor —indicó Daria y el conde no discutió. En el vestíbulo se puso de nuevo la capa y la pañoleta en la cabeza. El conde pensó que se parecía al cuadro de la bella Lady Hamilton pintado por Rovney, pero no lo dijo. —¿A dónde vamos? —le preguntó cuando los caballos iniciaron la marcha. —Al Hotel Griffin —contestó Daria. —Al Griffin —repitió él, incrédulo—. No es un lugar al que usted debería ir. —Es donde el señor Quincy se hospeda y, según tengo entendido, lo ha estado haciendo cada vez que viene a Londres desde hace veinticinco años. Le pareció que el conde se encogía de hombros, pero no dijo nada, y cuando se detuvieron frente al hotel, Daria se sintió algo asustada. No notó nada especial en el vestíbulo y se dirigió a la recepción para preguntar por el señor Quincy. Había sido un alivio que al entrar no hubiera nadie a la vista, excepto los empleados. Sabía bien que si se veía a la condesa de Sauce en ese lugar de tan dudosa reputación. Lo sabría todo Mayfer al día siguiente. —El señor Quincy la espera, señora —indicó el empleado. Le entregó una tarjeta donde estaba escrito el número de la habitación, y con ella en la mano, Daria se dirigió hacia la escalera, seguida por el conde. Llevaba también un paquete pequeño envuelto en papel de seda y atado con un listón. —¿Qué es? —preguntó el conde. —Un regalo para el señor Quincy. Deje que yo lo lleve. Es muy frágil, por lo que prefiero llevarlo yo misma. Considero eso un insulto. Y cuando le muestre la porcelana que voy a colocar en mi casa, parte de la cual es de cebres rosa, la haré que se disculpe por la insinuación que hace en este momento. —¡Cebres rosa! —exclamó excitada Daria. —En verdad posee alguna. Bastante, por cierto. La propia Madame de Pompadour se la dio a uno de mis antepasados. Daria lanzó un suspiro de admiración más expresivo que cualquier frase. Mientras subía por la escalera, pensó que le hubiera agradado darle la jaula musical al conde y observar su placer, sin tener que involucrarse en el subterfugio que era necesario para salvarlo de Lady Caroline. Llegaron a un pasillo mal iluminado donde Daria se detuvo. Miró la tarjeta que llevaba en la mano, como si le costara trabajo leer el número, antes de decir. Número 13. Es esta habitación. No llame. Abra y entre. Retrocedió un poco mientras el conde daba vuelta al pomo de la puerta. Al abrir, quedó al descubierto el interior de la habitación. Al centro había una mesa donde dos personas habían cenado y atrás, un sofá cubierto con cojines de seda donde una pareja se abrazaba. Al abrirse la puerta, los enamorados se volvieron sobresaltados. Daria miró furtivamente a Lord Herplay, que en mangas de camisa tenía en sus brazos a Lady Caroline, despeinada, pero muy hermosa. No se detuvo a mirar y se alejó por el corredor, mientras el conde permanecía en la puerta como si se hubiera convertido en piedra. Solo hasta que ella llegó al fondo del corredor, donde éste daba vuelta, la alcanzó. Lo lamento, dijo Daria antes que él pudiera hablar. Ahora veo que es el número 15. No está bien escrito y había poca luz. Se encontraban frente a la puerta marcada con el número 15. El conde permanecía en silencio, pero ella sabía, sin necesidad de mirarlo, que fruncía el seño y apretaba los labios. No esperó a que él abriera la puerta. Ella misma lo hizo. El señor Curti se encontraba en el interior. Buenas noches, señorita. El señor Quincy la espera, pero por favor no tarde mucho. No se encuentra bien y el doctor insistió en que descanse. No nos quedaremos ni un instante más de lo necesario, respondió Daria y entró en la habitación. Al fondo se encontraba un hombre muy viejo sentado en un sillón, con las piernas cubiertas por una manta. La luz no le daba en el rostro, pero en la mesa junto a él estaba lo que el conde esperaba ver. Mientras seguía a Daria, se dio cuenta de que era más hermosa de lo que esperaba. La habilidad con que se había modelado la jaula, el intrincado laqueado de la base con bellos colores y el ave misma. Sólo podía haberlos concebido la mente de un maestro. —Lamento que no se encuentre bien, señor Quincy, decía Daria con voz muy suave. —Es la edad. A todos nos sucede. Pero usted todavía tiene mucho que esperar para eso. No debemos cansarlo. Traje conmigo al conde de Kirkhampton. Puedo mostrarle cómo funciona su bella caja de música. Enséñeselo, querida. Mis manos hoy están muy temblorosas. Junto a la caja había una llave que Daria insertó, y enseguida se escuchó una suave melodía, como el canto de un ave. En el interior de la jaula, un pajarito de plumas turquesa y carmesía abrió y cerró el pico amarillo, dio vueltas en su percha, y agitó la cola, y poco antes que la música terminara, desplegó su espléndido plumaje. Al terminar la última nota, el ave que parecía estar viva quedó inmóvil. —Es magnífica. Espléndida —exclamó el conde. Se volvió hacia el señor Quincy y dijo, —¿Cómo puedo agradecerle, señor, que me permitiera? Se dio cuenta de que el hombre se había dormido. —Es muy anciano —susurró Darcia. Deje el cheque en la mesa. Lo encontrará allí cuando despierte. El conde sacó el cheque de su bolsillo y lo depositó sobre la mesa. —¿Usted lleve la jaula? —le pidió Darcia. —Y no olvide la llave. El conde tomó la jaula, se guardó la llave en el bolsillo, mientras Darcia dejaba el regalo junto al cheque. Se dirigieron hacia la puerta, donde el señor Curtis esperaba. —Cuando su amo despierte, dígale lo agradecido que le estoy y que le prometo que cuidaré su tesoro como lo habría hecho él mismo —le pidió el conde. —Le daré su mensaje, señor. —Gracias —le dijo Darcia, y el señor Curtis sabía a lo que se refería. Al regresar por el corredor, Darcia vio aliviada que todas las puertas estaban cerradas, incluso la número trece. Regresaron al carruaje sin cruzarse con nadie. —Complacido —preguntó Darcia cuando se alejaban. —No hay palabras para describir lo que siento. Es una pieza única. Reconozco que nunca había visto algo semejante. —Me gusta pensar que es el pájaro azul de la felicidad lo que instalará en su casa. Por supuesto, el pájaro azul que todos buscamos. No lo había pensado hasta este momento. El lugar adecuado debía ser el salón azul, pero ¿sabe dónde me gustaría que lo ponga? Espero que me lo diga. En su habitación especial y si lo cuelga del techo frente al espejo que colocó sobre la chimenea, podrá verlo reflejado miles de veces, hasta el infinito. El conde suspiró. Apenas me atrevó a decirlo, pero cuando lo vi, enseguida se formó en mi mente la imagen de que allí debía colgarlo. Pensamos casi siempre lo mismo, en muchos aspectos. Los caballos se detuvieron frente a la casa de él. —Buenas noches, señor. Pensaré que el ave cantará antes que se duerma. Tengo algo que decirle antes que se marche y también deseo que vuelva a mostrarme cómo se utiliza la llave. Si hiciera algo mal y la descompusiera, jamás me lo perdonaría. Se lo mostraré. De nuevo, Darcia se apresuró a entrar en la casa del conde y se dirigieron al salón, donde él colocó la jaula con mucho cuidado en una mesa frente a la ventana. No tendré un momento de paz hasta que esté colgada y a salvo de manos descuidadas. ¿Se imagina lo que sería que una doncella, por admirarla, llegara a tirarla? —Ha sobrevivido más de cien años —lo tranquilizó Darcia—. No creo que ahora le suceda nada. No rete al destino. Darcia se había quitado la capa y la pañoleta en el vestíbulo y ahora. Las luces de las velas destacaban sus destellos rojizos de su cabello. En su ausencia habían apagado las lámparas de gas, por lo que la habitación estaba menos iluminada y el ambiente era más íntimo. El conde se acercó a ella, sin apartar la mirada de su rostro. Deseo agradecerle, Darcia, no sólo el pájaro azul que encontró para mí, sino también por la felicidad que me ha brindado de diferentes maneras. La abrazó y, mientras ella se debatía, la besó, feroz, exigente y con una violencia que ella no esperaba. Mientras se daba cuenta de que estaba furioso por lo de Lady Caroline, Darcia sintió que sus labios, duros y cálidos, le provocaban una sensación que la hacía olvidarse de todo, menos del éxtasis de ser besada por el hombre que amaba. Nunca la habían besado antes. Se imaginaba que sería algo muy gentil, tierno y seductor. Jamás pensó que sería tempestuoso y abrumador, pero a la vez excitante. Sintió que el conde la oprimía contra sí hasta que sus cuerpos se unieron casi como si fueran uno solo y podía sentir cómo su corazón latía junto al de él y a través de sus labios lo hacía suyo. Esto era el amor que buscaba y anhelaba, por el que luchara e intrigara para obtenerlo y, sin embargo, ahora que la victoria era suya no estaba preparada, porque había sucedido antes de lo que esperaba. No había imaginado la gloriosa y salvaje alegría que la invadía y la transportaba a un mundo sin contacto con la realidad, donde solo existían el conde, sus brazos, sus labios y un amor que era como un fuego que los consumía a ambos. El conde levantó la cabeza. Te amo y te deseo, exclamó con voz apasionada. Y yo también te amo. Aunque apenas podía hablar, Darcia sintió que lo decía no solo con los labios, sino con todo su ser. Eres tan bella. Eres mi Venus, tan mía que podría colgarte en un muro en el altar que mereces. La besó de nuevo hasta que Darcia sintió que ya no podía pensar, solo sentir, y que el fuego que estuviera en su corazón se abría ahora paso hasta su mente. El conde la soltó un momento para conducirla hacia el sofá, donde se sentaron como si sus piernas ya no pudieran sostenerlos. Entonces la abrazó de nuevo. Debemos hacer planes. Te construiré una casa cerca de mí, que será tan bella y perfecta como la jaula que guarda nuestro pájaro azul. Una casa. Darcia iba a hacer una pregunta. Pero aunque sus labios se abrieron, no salió de ellos ningún sonido. Mientras tanto, buscaremos un lugar para estar juntos, continuó el conde. Tu casa, mi preciosa, es demasiado pequeña. Además, los aldeanos hablarían. Pero el destino nos ayuda. Darcia levantó el rostro hacia él. Se sentía demasiado aturdida por sus besos para comprender lo que le decía. El amigo con quien me hospedo me dijo, hoy que parte para Escocia y que si yo no estuviera con él, habría cerrado la casa. Por supuesto, le ofrecí pagar todos los gastos hasta que mi casa esté lista. Estuvo de acuerdo, mi amor, así que allí estaremos juntos. La besó antes de continuar. Nadie sabrá dónde estás y dejaremos instrucciones precisas para que si alguien llega, digan que no estamos. Lo que será verdad la mayor parte del tiempo, ya que estaremos en la construcción, en busca de nuevas formas para dejarla tan perfecta como queremos que sea. Los labios del conde le acariciaron la frente antes de proseguir. Imaginas lo maravilloso que será que puedas estar conmigo y no desaparecer, dejándome con la duda de cuándo te volveré a ver. Levantó el rostro de Darcia hacia el suyo y de nuevo la besó, con una pasión que la dejaba sin aliento. Te amo, le dijo después de besarla largo rato. Te amo como debía haberlo hecho desde el momento en que te vi. La apretó contra sí mientras decía. Deja todo a mi cargo, mi preciosa, y nunca lo lamentarás. Y cuando nos separemos, lo cual no creo que suceda ni en mil años, te prometo que no tendrás necesidad de dedicarte a ningún negocio, ni carecerás de medios toda tu vida. Darcia no pudo decir nada, porque el conde se apoderó de nuevo de su boca y sintió que el fuego que había en él era como el corazón del sol. Una hora más tarde, de regreso a su casa, Darcia sentía que le era imposible pensar ni darse cuenta de lo que había sucedido, cuando al fin comprendió lo que el conde le ofrecía. Y no matrimonio, no se escandalizó. Sólo quedó atónita por haber sido tan tonta y no percatarse de que, por su comportamiento, tal sugerencia era inevitable. Siempre supo que el matrimonio entre familias aristócratas era algo muy diferente que para el resto de la gente que no era de sangre azul. El amor no era un factor importante para el matrimonio entre aristócratas. Lo que importaba era la continuación del linaje y que se unieran entre iguales y contribuyeran de ser posible, con ciertas ventajas, como tierra o dinero. Darcia comprendía ahora la increíble tontería que había cometido al pensar que al conocer al conde y atraerlo como lo había hecho, haría que la quisiera como esposa. Pensó que su plan era tan inteligente que el fin justificaba los medios. Lo había preparado con el mismo cuidado que el conde pusiera en la construcción de su casa. Su intención fue sorprenderlo, primero con su juventud y su belleza. Después con sus conocimientos y con el tipo de cuadros inmobiliario que sabía necesitaría y, por último, con su capacidad para conseguírselos. Todo había resultado tal como deseaba. Incluso eliminó a Lady Caroline de la competencia. Pero, al momento de cruzar triunfante la meta, se encontró descalificada del premio debido a su torpeza. Cómo no se me ocurrió pensar que, con su deseo de perfección, jamás se casaría con una mujer que no perteneciera a su mismo nivel social. Desesperada, comprendió entonces que, debido a lo que él llamaba la barrera que se levantara entre ellos, aunque le confesara quién era en realidad, la situación no cambiaría. La reputación de su padre impediría que se convirtiera en esposa del conde de Kirkhampton, igual que si fuera la señorita Darcia, sin importancia, a quien él quería como amante. Papá me lo habría hecho ver, si se lo hubiera preguntado, se dijo. Pero sabía que su padre se habría reído y la habría considerado infantil al pensar, un solo instante, que su descabellado plan tendría éxito. Me ama tanto como yo lo amo, se dijo Darcia, casi como si se defendiera de sí misma. Pero sabía que no era verdad. Ella lo amaba, pero quería ser su esposa, la madre de sus hijos, mientras que él la deseaba como mujer. Solo eso. Al llegar a su casa subió con rapidez a su habitación. Sabía que la marquesa todavía no regresaba. Como si de nuevo el destino estuviera a su favor, esa noche tenían una invitación para cenar con Lord Sullivan, un viejo amigo y admirador de la marquesa. Tengo jaqueca, había dicho Darcia a la marquesa. Así que, por favor, discúlpeme. Prefiero quedarme a dormir. Podría cancelar el compromiso de ambas, sugirió la marquesa. Sería una tontería. Sabe que Lord Sullivan solo me invitó porque deseaba verla a usted. Por favor, vaya y diviértase, o me hará sentir culpable y me veré obligada a ir, aunque no me sienta bien. Es que te cansaste mucho hoy, querida. Te suplico que ya no vayas a Robly. Volver al pasado siempre perturba y agota. Se mostraba tan comprensiva que Darcia la besó en la mejilla. Vaya y pase una divertida velada con su admirador. Estoy segura de que ninguno de los dos me echará de menos. Tiene una pareja para ti. Supongo que será de la edad de ustedes, más que de la mía. Y después de una noche de reposo, me sentiré mejor para el baile de la duquesa de Newcastle. Quien sé que se propone que sea el mejor de la temporada. Tal vez tienes razón. No hay nada más agotador que tratar de mostrarse ingeniosa y encantadora cuando la cabeza se hace pedazos. Como la invitación era para las siete y media, Darcia esperó a que la marquesa se fuera antes de partir hacia la plaza Bertley. Gracias a la ayuda del señor Curtis, nadie de la servidumbre mencionaría su ausencia. Después de desvestirse y de que la doncella se retirara, Darcia permaneció despierta en la oscuridad. Cada fibra de su ser se estremecía todavía por las emociones que el conde despertara en ella. En ese momento no podía pensar en el futuro, solo que lo amaba, no nada más con todo su corazón como pensara antes de ir a cenar con él, sino con una pasión y violencia iguales a las de él. Ese era un aspecto de su amor. Pero Darcia sabía que el suyo tenía algo que faltaba en el del conde, la percepción espiritual de que eran uno, que ni el tiempo, ni los convencionalismos, ni ninguna ley o restricción inventada por el hombre podría separarlos jamás. Si te ha gustado te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que pueda seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.